y entonces que como están parceros y parceritas bienvenidos nuevamente al canal soy linajes play y pues bueno quiero contarles que en ranked me encontré a una persona que yo creo que el 90% de ustedes la conocen y pues desde aquí parcer realmente te extiendo mi saludo y mi gran admiración te admiro mucho el temple que has tenido y la persistencia y pues que eres el primer youtuber que yo conocí apenas inicié el identity y yo creo que más de uno le ha pasado lo mismo y si se identifican conmigo de él es un like díganme quién no conoce al de más de más de magón y así es me lo encontré en rankings y pues les quiero traer el gameplay para que vean cómo nos fue cabe aclarar que esta es la tercera vez que nos encontramos en ranked con él las dos primeras las perdí así que bueno parceros ayúdenme a que él vea este vídeo de más si estás viendo este vamos 2 a 1 ya casi te empato y feliz navidad a todos comenzamos y bueno pues yo saqué al el de mi está creo que sacó al cowboy y pues es un team bueno como les digo ya esta es la tercera vez que yo me encuentro bueno no sé si con las otras personas pero con el de más particularmente si siempre siempre llevo van con él y pues como ustedes saben yo no soy muy 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 habilidoso con la al le estoy como aprendiendo pero me pareció un hunter que tiene brutal es sus skills y se la llevo la pequeña niña de hecho yo pensé parceros yo pensé que no era de más porque en el en el en el en el premach alguien de ahí de los survivors comentó el tema así como como incrédulo o quizás yo lo yo lo sentí como si no fuera él como si fuera otra cuenta pero cuando efectivamente como supe yo que si era el verdadero porque me metí a ver si él estaba diciendo directo normalmente la hace directo cuando yo estoy cuando yo estoy estremeando entonces me metí a ver si él si está en directo y efectivamente vi que era él y yo a carajo si es el tema y pues bueno afortunadamente aquí que hace rápido a la pequeña niña y cerca de donde estaba haciendo la pobre entomóloga la máquina entonces eso me favoreció mucho realmente porque miren esa máquina pues yo no lo podía ver en esos momentos pero esa máquina ya que alguien la tenía lista re bien aquí tú caes pa'l suelo mi amor y excelente bueno aquí viene nuestro amigo el tema con el cowboy yo no las veces que yo jugué contra él no había sacado cowboy y creo que también el hombre sacó una build que no debía de hecho él yo me mire después la repetición del directo donde salgo y creo que no llevo tight entonces pues vamos a tratar de estorbarle para quien por lo menos no haga un rescate limpio bien 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 me funcionó debe hacerle perder pequeño poquito tiempo ahí bien bien o sea digamos que me están saliendo las cosas porque se están yendo hacia el lado de donde otros están haciendo están reparando máquinas entonces eso les hace perder tiempo a ellos bien 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 se la saben cómo es la huesa se le disparó al pobre y dios mío si no fuera al y fuera otro hunter no le hubiera dado eso tiene aunque tiene un alcance de golpeo bastante amplio es como un wushan parecido no es tanto pero pero sí venga para acá mi amor venga para acá venga excelente bebé bien 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 de más es un muy bueno digamos que él está en un rango equiparable al mío en hunter por eso me lo encuentro la primera vez recuerdo la primera vez que la encontré yo saqué al y el saco entomóloga y me pegó horrenda quitea yo no sabía todavía que era el tema yo me di cuenta después porque el suscriptor me dijo oye saliste en un directo del tema y yo que efectivamente salí en un me pegó una quitea como de tres máquinas y hasta que lo decidí dejar pero pues ya esa partida ya la habían perdido por completo si quieren verla vayan y bueno no sé la verdad no sé qué día pero está en los directos no a ver mi amor creo que es complicado ya que rescaten al prisionero creo que ya creo que la partida ya está casi que definida y como les decía parceros es bueno en medida de lo que ustedes estén cazando cuando lo hagan si ven que tienen la oportunidad de sentar a un superviviente cerca a una máquina donde esté haciendo otro superviviente de esa máquina háganlo porque eso es lo que va a permitir es que ustedes los interrumpan en la realización de las máquinas y tú ganas tiempo y evitas el rush entonces hagan siempre eso en este caso me pasó dos veces está viendo la entomóloga desde las desde el segundo piso del circo y me teleporte yo no sé yo yo vi como que esa máquina se estuviera moviendo y definitivamente no está ahora el otro lado pero bien me gusta porque me he hecho pues no al nivel que quiero llegar con él pero ya por lo menos no me dan tan duro o sea ya digamos que la sé manejar un poquito mejor no puedo decir que del todo obviamente no todavía me falta bastante al nivel al que quiero llegar con ella pero ya por lo menos no pierdo tan fácil y eso es un avance para mí porque al principio botaba a los gatos mal por lo menos miren acá hola papucho hola papucho a ver a ver como cazamos al lema hola bien yo hubiera podido activarle el gato para anularle su anularle su habilidad pero pues le salte más bien rápido a ver donde estará la entomóloga la entomóloga o sea yo sé que están hacia ese lado porque era la máquina que estaba haciendo dema entonces seguramente miren ahí me salió el tinitus seguramente iba a ir allá a tratar de terminarla yo me di cuenta y ya te estoy observando a través del río bebé acá yo estaba pensando como carajos hago para que no se me escape la escotilla está nomás acá y yo tenía yo tenía telepor entonces lo que pensé fue a mago irme por el otro lado para que ya tenga la confianza y yo se hacia allá se acerque a la máquina yo me teleporteo y me salió entonces súper bien y pues bueno parceritos espero les haya gustado saludos dema dios te bendiga y bacano haber sido partícipe jugando contigo así sea sin coordinarlo dios los bendiga chicos cuídense mucho suerte pues parceros chao chao